El comando de la policía del departamento del Cesar realizó el lanzamiento del plan navideño Mi Familia es Colombia Como nos dimos cuenta el día de ayer en nuestro barrio El Páramo con nuestro presidente de junta Rodrigo García que es el presidente de junta que tuvo a bien darnos la bienvenida y nos acogieron allá con toda la comunidad todos nuestros niños, niñas, adolescentes que salieron a darnos la bienvenida a todas las autoridades, a todas las instituciones que en bloque, salimos en bloque de manera articulada a lanzar el plan navidad Mi Familia es Colombia Está conformado por varios aspectos uno que tiene que ver con el control de pólvora precisamente otro frente al turismo responsable otro frente a la seguridad vial el consumo responsable de licor y la prevención contra el hurto frente al control de la pólvora vamos a llevar o estamos llevando planes de control para minimizarle riesgo con los niños y niñas principalmente frente al tema de la pólvora hay que recordar que no hay pólvora inofensiva toda la pólvora causa daño a cualquier persona, grandes o pequeños la persona que sea entre las más tóxicas y peligrosas están los totes las mechas, los volcanes y los voladores entonces eso hay que tenerlo en cuenta y queremos es que minimizar el máximo de accidentalidad en los hospitales este es el tema fuerte inclusive ayer reportamos un caso de incautación precisamente como de mil unidades de pólvora el día de ayer precisamente y vamos a seguirlo haciendo estos días así como estamos haciendo incautación de alcohol de licor adulterado frente al tema de la salubridad pública que es importante y aparte de la de control de pólvora tenemos también el turismo responsable durante estas fiestas en esta época es importante que cuando vayamos a los deportes extremos que a veces hay gente que ofrece estos servicios se puede hacer pero toca tomar todas las precauciones verificar si esas empresas tienen los seguros de responsabilidad seguir al pie de la letra las instrucciones no pasar los límites frente a estos temas recreacionales cuidar a los niños y a las niñas vamos a hacer un tema fuerte frente a la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes por estas épocas también aunque ese es permanente unas recomendaciones importantes de respetar las señales de tránsito en todo momento utilizar los elementos protectivos el cinturón de seguridad el casco para el tema de motocicletas este año ya llevamos ya nos acercamos casi a una cifra de casi 300 muertos en accidente de tránsito en el Cesar la misma cifra que el año pasado eso no ha cambiado creo que este año llevamos como 10 menos 10 casos menos ¿en todo el año? en todo el año lo que llevamos o sea prácticamente que esto sí es una verdadera pandemia así lo hemos llamado que realmente prácticamente en el día tenemos un muerto uno o dos muertos diario en el Cesar en Valledupar hay temas de fraude y estafa a veces hacemos últimamente hay una cantidad de modalidades por ejemplo la gente que compra por internet son engañados o sea cada vez que hablamos de delitos partamos del principio que mediante engaño se están valiendo los delincuentes porque los fenómenos criminales van cambiando van cambiando en la manera que los vamos persiguiendo con fiscalía ellos se van moviendo y van cambiando las formas de de obtener las rentas criminales entonces una modalidad es esa los cajeros también los cajeros en estos días capturamos una persona que estaba alterando los cajeros electrónicos el famoso paquete chileno que es una estafa mediante engaño repito engañan a las personas se le ofrecen productos falsos productos que no corresponden celulares de alta gama productos por internet que uno compra y nunca llegan o los compran y salen no es lo que figura en la pantalla en las imágenes se ven una cosa espectacular una cosa bonita usted compra un producto ropa elementos cantidad accesorios bueno una cantidad de elementos todo lo que uno puede encontrar por página y a mucha gente le han cometido pues el fraude o la estafa o la estafa o la estafa